Buenas amigos, hablamos de nuestra caldera Nescar NWB24-13. ¿Y de qué código de avería vamos a hablar? Del E9. Cuando nos salga este código, hemos tenido una sobretemperatura. La sobretemperatura, evidentemente, ¿por qué es? Bueno, un exceso de temperatura puede ser por bolsas de aire, que lo digo siempre. Pues hacer un buen pulgado. No se trata de estar pulgando todos los meses, todo el año, no. Cuanto el agua más vieja sea y más descompuesta esté, mejor, menos aire tiene. Pero si hemos pulgado y no hemos metido agua, pues puede ser que nos esté alcanzando la sobretemperatura por deficiencia de agua. Sabéis que metemos presión siempre en frío hasta 1,5 bares. ¿Bien? Vale, vamos a mirar también el circulador, la bomba circuladora. Que esté girando adecuadamente. Que no tenga ninguna obstrucción. Ponemos con el destornillador de punta plana, quitamos el taponcito, giramos a derecha y a izquierda. A ver si está suelto el eje o está agarrotado. Insistir en ello. Si está agarrotado, podemos recuperar la bomba. El mismo condensador de la bomba. Que sea la velocidad adecuada de la bomba. Vamos a mirar, insisto, las bolsas de aire. El purgador de la misma caldera que esté purgando. Todo esto es importante porque probablemente por ello nos haya alcanzado una sobretemperatura. ¿Vale, amigos? También el caudal de agua, que sea el correcto. Que no nos esté entrando un hilillo de agua en la caldera. Todo esto lo vamos a ver. ¿Vale, amigos? Chao. 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 Chao.